En Zambito y Golfito, fueron los últimos decomisos de mercancía ilegal en la zona sur del país, trabajos realizados por la Policía de Control Fiscal. El último caso se produjo en Zambito, ahí se realizó el decomiso de 253 unidades de licor. El producto lo transportaba un hombre de apellido Cabrera Baltodano, quien a la hora del procedimiento policial no contaba con el respaldo documental idóneo que comprobara el ingreso lícito de este producto al territorio costarricense. Y en el kilómetro 35 en Huaycara de Golfito, la policía decomisó un vehículo que era conducido por un hombre de apellido Restrepo. Se trató de un carro 4x4. Este decomiso se produjo porque el vehículo, según las autoridades, ingresó a suelo nacional sin la autorización de la aduana en paso canoas. Estos trabajos continuarán en todos los sectores de la región sur del país, por parte de las diversas autoridades policiales.